bueno cucos que tal otra vez aquí pues a ver si en este me lo paso mejor, es que en el anterior revolví demasiado y me aburrí, me aburrí, pero al menos encontramos esto que ya está hecho un cristo mirad, estuve dejando cosas por aquí, ya las cogeremos, tengo aquí munición de la buena y como hoy creo que sé lo que voy a hacer, vamos a hacer misiones para este y este mapa es pequeño así que no hay que rodear muchas cosas, hola, hola, necesito trabajo, trae el traje especial tenemos un trabajito, hace poco contratamos los servicios de un stalker para que se colase en el laboratorio y entonces me di cuenta de que su inusual traje desprendía un calor perceptible, el stalker dijo que el propio traje podría curar las heridas, resumiendo, el stalker no regresó, o no, ni lo pienses, no tenemos nada que ver y su traje seguramente siga allí, me encantaría tenerlo para investigarlo, vale, necesito más, que tienes más trae una parte de cuerpo de snorke y grabi no tengo, nada, no pasa nada bueno pues vamos a hacer eso no sé cuánto pesará el traje ese, pero bueno, como volveremos con menos munición de la que salí oye, creo que lo vi, no me fastidien, eh a ver uff uff bueno, a ver, aquí solo hay dos que son luego lo vi ni el profesor de la jaros a ver, a ver, a ver, céntrame, céntrame vale traje especial aquí hay dos trajes, el que me pidió libertad y el que me pidió este tío o sea que supongo que se lo puedo elegir, debe ser el mismo, debe ser el mismo bueno, para cumplir ese tengo un día así que es lo primero que vamos a hacer vale vamos para allá lo que decía, tengo planes y demás, mientras ponía la lavadora estaba pensando que dije, cago en rollo, ya que estoy porque compré un disco duro externo porque no sé lo que hace otra gente que graba vídeos, pero yo se los conservo no me gusta, no me gusta borrarlos una vez que los subo va, a veces vuelvo a verlos, vuelvo a verlos a veces y me río, me río así que compré un disco externo para guardarlos y tenía pensado terminar con este y no hacer más pero no puedo ver, nunca aprendo, nunca aprendo así que dije, ¿por qué cojones no voy a hacer ahora la saga entera? en plan, hago el clear sky luego y ese sí que no me importa modearlo voy a guardar ese sí que no me importa modearlo porque para empezar no tengo tanta nostalgia de él ahora tengo la nostalgia que tengo ojo, que si cuanto más cerca peor como no mi mierda este rifle claro, hacemos rifles de plástico, luego se casquillan me cago en la hostia a la mierda esta es una zona chunga es que hay llantos ya os digo yo que es de las chungas pues este ya lleva aquí más tiempo eh pero mucho más esto está plagado de zombie, mira mira, este es un militar vale, a ver y desnord, me acuerdo que aquí había de todo como si, de la que venía del vallos o sea, de la que pasé del bar por la zona salvaje vale, la que estaba montada ayude a un escuadrón de deber a librarse unos bandidos pero luego había más bandidos y más mercenarios otra vez más para adentro estaba yo pasé corriendo eh, no me paré a matar a nadie pero me cagamos ya os digo yo, ya os digo yo, lo que había conté tres chupasangres dos camadas de perros enteras cinco snorks y era de día qué hora es? las quince, me debió ser a las doce o así que pasa por ahí aquí hay un escondite en la grúa eh, acabo de fijarme en el mapa bueno, yo aquí recordaba muchos más zombies o muchos más debe ser, mira, la cabina o sea, un puente grúa grande este el que yo usaba no tenía cabina, era un mando ahí colgando vamos a ver, vamos a ver desde aquí no ves bueno, anda voy a buscar el traje creo que es el mismo traje que decía Libertad creo eh lo prefiero hacer solo los científicos porque Libertad ya son amigos míos son amigos míos, ay madre dios levanta, levanta bueno, a ver aquí dentro aquí dentro hay malos aquí no hay nada eh ah, sí, a ver no, no hay nada pues nada, lo que decía que por qué no jugar al clear sky en plan bodeao vale, 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 vale oh oh mierda, ahora no sé cómo se ahora no sé cómo salir de aquí cojonudo de puta madre nunca había... joder, ahora sí ahora sí no sé cuándo hacer la última vez que guarde joder dios no quiero malgastar perdigones más snorks que esto se levanta joder joder veis los snorks son lo peor son lo peor no les puedes dar bien ya, ya os echábamos ya decía yo que aquí había más zonas que más que habrá luego que más que habrá luego eso ya os lo digo yo ya... que mierda tras esto tengo que haberme quedado el otro cj joder 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 doy joder en armadura. Neutralizado. Es que me está poniendo los putos nervios el Snotch. Porque sé que está ahí, es que sé que está ahí. Son unos pesados. Vale, sube el momento para guardar. Que esto está tranquilo y hace mucho que no guardo. Además, os ha puesto lo que queráis, ya que el traje está dentro de uno de estos edificios. Que se puede entrar en casi todos, mira. Sí. Los novatos son los hijos de puta, son los que mejor disparan a los zombis. Sube, sube. Sube, sube. Mira que polígono. ¿Qué? Le daré. Eso con la desertigo no lo haces. Solo militar. Yo creo que está en una de estos, está en una de estos fijos. ¿Ya sabéis que iba a caer? No me no, esto no es el tiff. Es un poco injusto. Porque ellos deben a través de los arbustos pero para ellos no. Alala. Ventanada. Vamos a ver este ejército. Pesados, que pesados. Bueno, al menos nada de estos hombres. Ahí hay uno. A ver, por aquí. Joder, joder. Mierda. ¿Quién les manda venir aquí? Por aquí creo que se va al laboratorio. No, no. Todavía no. Tenemos que conseguir algo más. Si no me acuerdo mal. Bien, falta quien militar. Uy, uy. Ahí están las fresadoras. Para arriba. Pes de colores. Enhorabuena. Espera, este piso no lo revisé. A ver, aquí están hechos un cristo, eh. ¿Es lo que son? ¿Como mordedunas o qué? Te despedazaron el traje. Bueno, pues nada. No detecta ningún zombie y aquí no debe haber nada, pero bueno, por si acaso. Buah, bueno, bueno, bueno. Por aquí no veo ningún traje. Ahí hay uno. Bueno, a esa zona no puedo ir. Ah, poligón en dos tramas guay, eh. Pasada. Mira. Caerían aquí. No quería caer. No quería caer. Garb. No quería caer. No quería caer. Hasta aquí. En este. con snorks, mira, mira, mira joder, que paso aquí chaval, hay muchos eh, como si hubiera una guerra bien, bien, bien joder, que venís a envaciar el peso allí en la caja aquella, como me desaparezca todo voy a saber lo que es bueno, voy a tomar ahí todo, casi todo útil bueno, a ver, tengo dos escondites, el del búnker, el del bar pesado, pesado, de verdad dios no estarán dentro del laboratorio, verdad bueno, pues os voy a decir lo que voy a hacer, voy aquí voy aquí y luego ya volveremos aquí, ya me adelanto otra vez a los acontecimientos, pero pero creo que esta zona se va a mantener limpia se va a mantener limpia toco mucha madera, pero bueno ya lo que hay, si no la vuelvo a limpiar, tampoco fue para tanto, ¿a que no? lo más pesado fueron los snorks balas de la que a mí me gustan y atún no puedo salir ahora vamos para el lago bueno, pues aquí estamos y ya se está liando no me da tiempo ni a guardar qué pesado es es que dan más por culo dan más por culo pero más, chaval, más hasta los mismos huevos puta madre joder justo cuando está... bueno, ya va a ir enfadada, no estoy enfadada o no estoy pasa que me tiene hasta los mismos huevos son más pesados este rifle también es una puta mierda mira, ahí hay otro cago en su puta madre a ver, seis zombies es que lo que me jode es andar cambiando de armas es lo que me toca a los cojones porque con esta no les das, olvídate, y menos con la mira y menos con la mira y menos con la mira anda marcado dios y otro, y otro hasta los huevos hasta los mismos huevos hasta los mismos huevos joder no sé, hay más, es que hay más actic душ se llama es que hay dos刻 es que hay más que hay más que hay más que hay más Bueno, tengo una escopeta, no me asusta Al menos desde esa distancia No hará nada Ahora que había otro Tres Todos queráis el helicóptero Es injusto porque no los ves Pero ellos a ti sí A ver si le flanqueo, es que no le veo Ahí está Y así por las primeras no detecto ninguno más Pero escucha a uno por ahí A ver si le da la escopeta Mira que licorio ¿Este qué es? ¿Un MI6? Pedazo de trastos, eh No como molan los motores, parecen ojos A ver, pasa de la cabina, parece un avión Pedazo de trasto Ah, que no la quiero Solo me quedan 16 vendas, me cago en la madre que los parian Ya, me pedazo de trasto Me cago con Ross A ver, aquí está Basiliez Tenemos todos los demás Tenemos todos los demás Tenemos que desactivar la tele de erosiones No se va a quedar de la helena La bolsa de orión con Ghost Hay dos zombies Todos a las partes ¡Todo que viene a ir a la carajo! ¡Como ha perdido el juicio! Quizá fue efecto de la erosión Y yo se lo he perdido todo Intentando huir por los monedos ¡Estoy en el palparnano y muero! ¡Todo que está el munker! ¡Mierda! ¡Joder! ¡No me tengo ni idea de dónde estoy! ¡No hay respuesta de sabor! ¡¿Qué ocurre?! ¡Hay un buen visto a todas partes! ¡Es mi estrago en munición! Pobre Basiliez Hostia, novato Y saliste de allí ¿Saliste de allí tú solo hasta aquí? ¡Joder! Llegaste lejos Semenoz Saharov Urgulov ¿Qué sois todos rusos o qué? Pensé que erais ucranianos Bueno, da igual Bueno, a lo mejor sea una misión internacional A lo mejor sea una misión internacional, ¿sabes? De eso me lo creo, ¿que en plan las Naciones Unidas? Bueno, las Naciones Unidas qué cojones van a hacer Pues yo me creo que el gobierno de Ucrania Hubiera pedido ayuda Al de Rusia, que es el más cercano que tiene Bueno, a ver Ahora sí que me cago en su puta madre Te voy a dar yo a ti Te voy a dar yo a ti Joder ya Mira, por aquí salió Por aquí salió él Bueno, vamos al búnker a reponernos Ahora sí que tenemos que entrar al laboratorio O sea que Creo que a partir de ahora Vamos a avanzar sin parar en la historia Porque Poco más me queda para hacer Si me pedan más misiones de Un rollo Despeja el campamento de estas pijadas Voy a pasar de ellas Porque ya hicimos demasiadas Me hubiera faltado que me mataran ahora No grave No guarde Bueno No sé cuánto tiempo voy a estar ahí dentro Así que voy a resolver Vamos a comer el pincho aquí con Kruglobin Kruglobin ¿Qué tal? Puto si eso no es casco me dan Ten cuidado con ellos A ver qué queréis Salchecha Vamos a dejar dos de atún allí Vamos a comprar otra de pan Voy a tener que tener un laboratorio ¿Puedo creer? Voy a peñazo Bueno, anda, ya lo que hay A ver Tengo aquí un laboratorio Voy a dejar otros dos Este me lo guardo para hacer un llavero Es guapo Voy al laboratorio Vengo por el trabajo Traje especial Nada, nada No lo encontré todavía 180 Voy a comprar unas pocas Plan 60 Tiene de estas porque los putos Snorks 25 No, dame más Dame más 35 Ya que cogemos ahora Voy al laboratorio Vuelvo ahora Bueno, a ver Pues nada Vamos al laboratorio Es lo que estaba diciendo antes Lo que estaba diciendo antes Es que voy a guardar Estaba diciendo antes Que a lo mejor juego al clear sky O a lo mejor no Fijo Conociéndome A ver Un traguín Y todavía estoy pensando ¿Qué mods poner? ¿Qué mods poner? Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Cuando quiere Dispara Cuando quiere O como está de condición No me acuerdo Como estaba cuando lo cogí Anda, y que les de Tiene hasta las narices Mira, ya me despedazo A nuestra gente No, la madre Que los parió Pero aquí había Un escondite Pero No debe estar ahí arriba Pero como narices Me subo yo ahí Por las escaleras Vamos a ver Vamos a subir River Vas a subir Vamos a subir Tonta eres Anyway, cookies Vaya día Bueno, al menos Estamos avanzando Y lo dicho A ver si termino esto Cago en 10 Eso es culpa mía A ver si Ya estamos casi Al final del juego A ver si puedo subirme En el motor Vale Ya está Ya verás Que hostia Ahí está La mochila Soldado Arañazo más 5 Mira, esa me va a venir bien Ahora No conocía ese artefacto Mirás Como me gustan Esas escaleras de este juego Es que funcionan No se puede decir En todos los juegos Pero bueno Esto está limpio ya Está limpino Mira que guapo Mira que guapo está No hay nada No hay nada Vaya entamada Porque se armó aquí Mono que dice Estar los normales militares Bueno pues aquí estamos Mirad este traje Lo veis Así sigue Buen trabajo marcado Ha llegado al laboratorio Es vital que estudiemos La instalación del laboratorio Intenta desactivarla Para poder examinarla bien Dios piensa que no les veo Pero les veo Escucha El prototipo no puede Protegerte de las emisiones Indefinidamente Ya lo tengo pensado Cuando entres En un campo potente Se activará el temporizador Cuando el tiempo se acabe El prototipo dejará de ser efectivo Ten cuidado Y no pierdas de vista El tiempo Entendido Lo voy a guardar Bueno ¿Qué es esto? A ver Los zombies son tontos Decía la wiki No saben hacer nada Decía la wiki Sí pues porque los vi Ahí va de cabeza Vale Esta visión nocturna Funciona mejor Pues claro Pues nada Lo que estaba diciendo Sí estaba diciendo dos cosas Pero mezclé las dos Y luego se me Se me El cerebro se me paró Y no dije nada No dije nada Estaba hablando Del Clear Sky Y a lo mejor Me instalo Bueno conociendo Cómo son los mods Hoy en día Será un mod Que Fijo Estoy mirando Uno de armas Que lo mismo Fijo Que lo cambia todo Pero en el Clear Sky No me importa No me importa En absoluto Esto ya es material De los 80 Esto ya es viejo Pues claro Pues claro Coño A ver Para abajo Vamos Apaga la luz Ala Ala Bueno anda Lo que pasa Es que se jode El traje Haciendo eso Decía que en el hueco De ascensor Dejaron algo Bueno da igual Da igual A ver Que hay aquí Bueno Hay zombies Así que esta Mira algo que mola mucho Del Call of Pripyat Es que Aquí te obliga A tener una pistola Si o si Y en el mod En los mods Como aquí veo Tres espacios Me imagino Que en los mods También te dejará Tener un subfusil Pequeño Joder Pesad Café Café Toma Pasa que miras Ahora si cogemos La escopetina Pues en el Call of Pripyat Te deja tener Dos armas principales Yo siempre tenía Una escopeta Y un rifle Y de sobra De sobra Eh hijo Puta Si pues casi me mata Por chula Por chula Vaya por dios A ver ¿Qué hay esto? ¿Qué será esto? ¿Qué será esto? Ahora para todas Es que no puedo registrarlos bien Mira Esto tiene de todo Que no tiene nada Novato Novato No decir novatos Pero Novatos son casi todos Pero ya veis Como disparan Madre Los parió Pues eso En el Clare Sky No me importa Meter un mod Que lo cambie todo Y ahí encontré algo No Una AKM Dos AKM No Este no es otra cosa Porque la nostalgia Que tengo de ese Son pocas cosas Que cuando salió Salió Un año después Creo Sí Salió Un año después Buah Me acuerdo chaval La primera vez Que lo jugué Me pasó La mayor Putada Estaba ya casi Al final Con mi arma Preferida Bien modificada A tope Estaba más contenta Bueno De aquella contento Era contento Y de repente Se jode el ordenador No me toque los cojones Tuve dos meses Sin ordenador Esa no me la esperaba Voy a guardar Tuve dos meses Sin ordenador Y de aquella Si estar sin ordenador Era una putada Que tampoco podía Hacer otra cosa Tenía la Play 2 Aparte Un momento Para tirar una granada Va a ser una época Más mala Una época más mala Y en plan Que se jodió No tenía reparación Ya Y de aquella Como cuando eres De una familia Pobre Y seis cosas Son una putada Una putada Que flipas No tuve ordenador Nuevo Hasta dos meses Después Que fue Navidad Y tuve que comprar Uno de 500 euros Que para un ordenador Es poco Todo se ha dicho Tenía Tenía el Windows El Windows XP Home Porque no me podía Permitir otro Tenía una placa base De gigabyte Una tarjeta gráfica Asus Y cuatro gigas De RAM El ordenador En si no era malo Lo que pasa es que Los que lo montaron Lo hicieron mal Porque tenía más problemas De compatibilidad Eso que Pa' qué A pantallazos azules Cada tres segundos Luego un informático De confianza Que tenía yo Le he hecho un vistazo Y dijo Bueno a ver Le metió el Windows 7 Joder Oiga me canse Cuando me cargue esto Os guardo Que todas formas Cumple las condiciones Vacío Y paz Es que esto es una puta Que tarda mucho en recargarla Y no la puedo parar Mierda Mierda Oh ya está Ahora sí Pues estaba diciendo eso Que se me jode el ordenador No tuve uno hasta unos cuantos meses después Una putada Una putada Que flipáis Encima eso Durante por lo menos Otros seis meses Ese ordenador Con su mierda De sistema operativo No vio más que problemas Tuve que Pfff Pasa más mal Es que nunca pude Es que nunca puedo tener cosas bonitas Pero nunca Y el caso es ese Luego cuando lo instalaron Lo llevé mil veces a la tienda De lo que me lo montaron A que me lo reinstalaran Y eso lo hacían gratis Eso lo hacían gratis Luego aprendí yo A formatear Es que eso es lo que sé Todo lo que sé De ordenadores Todo lo que sé De ordenadores Lo aprendí yo Por no poder permitirme Por no poder permitirme Ni tener Ordenadores Buenos Ni tener Y por no poder permitirme El servicio técnico Emisiones críticas Salir del área Inmediatamente Me deshago de ellos Poco a poco Mira ahí está Queda uno Mira vamos a poner esta Esta me sirvió bien Esta me sirvió bien La voy a echar de menos Emisiones críticas Salir del área Inmediatamente Debo tres minutos Yo creo que me da tiempo De sobra Están plagados De artefactos Y eso Cuando el técnico ese Con el de confianza Mío Me instaló el Windows 7 Todo empezó a funcionar bien Más o menos Hostia cuidado Aquí abajo No hay nada Obviamente A que no Si hay cosas Pues eso Funciono más o menos Más o menos Tampoco os creéis Que era una cosa Que fliparas Pero al menos No tenía que Formatearlo Cada tres días Escopeta Todavía duro Todavía duro Ese ordenador Luego Pero luego me compraron Un portátil Mucho tiempo después Y de ese portátil Si que era pepino Si que era pepino Porque dije Y lo dijo también Lo dijo también Mi madre Me vale más Es que vale más Ahorrar un poco Alada No 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 Totalizar esto Pacificado ya No me la esperaba yo Esa animalía No me la esperaba Pero algo me faltaba Porque mirad Es que el traje ya no Está hecho un cristo Y lo cogí en el capítulo anterior ¿Os lo podéis creer? Cagón Es que casi no se ven Tampoco No es culpa de la visión nocturna Está funcionando Oh Bueno aquí está seguro Está seguro Para comer el pinche A ver Salchicha Para el cuerpo Está buena Hombre Está buena Sí Casi Casi Y nada Eso Oh Mira Soltar No 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 lo voy a soltar Sí lo voy a soltar De momento Este me gusta bastante Me protege mucho Contra cosas químicas Y tiene visión nocturna De mierda Pero contra balas Me protege lo que queráis Bueno ya lo visteis En otro capítulo El caso es ese Es ese ordenador Que me dolo Me murió Me murió Cuando empecé A estudiar Ilustración Estuvo muerto dos años Porque se le jodió La caja de alimentación Y no puede permitirme otra Anda huevos eh Parece poco Pero no Lo arreglé Luego una tormenta Un mes después Jodiólo todo Jodió muchas cosas En mi casa Incluyendo eso Incluyendo el ordenador ese Vinieron los del seguro De casa Se lo llevaron No me lo devolvieron Y nos dieron 100 euros Tócate los cojones Tócate los cojones Tócate los huevos Bueno a ver Tengo la sensación De que me olvide cosas Por abajo Mierda Mira aquello Vale vale Hostia hostia Pero que pasa Ya veo poco las anomalías Como para que encima Ahora empiece con temblores No pues ese Que es una potada Luego compré otra La cambié Con esto era la electricidad Chispoteo Y rompí otra vez Fue después Fue después Cuando llamaba el seguro Después de eso Me dieron 100 euros Por todo O sea se jodieron Todo el cableado Se jodió Se jodió el router Se jodió el ordenador Sabéis la excusa Que me dieron Sabéis la excusa Que me dieron Que como lo hice yo Por partes No tenía ninguna garantía No tenía nada Que si fuera de marca Que si No meto los huevos Quien compra ordenadores De sobremesa De marca Donde se vio Bueno que si Igual lo hace la gente En mis tiempos No se hacía En mis tiempos Te comprabas todas las partes Eso está ahí al azor Eso está ahí al azor ¿Qué cojones era eso? Lo ve así de reojo Un cerebro Claro Por eso hay emisiones psíquicas Claro Claro Y nada Con ese Bueno Con ese ordenador Por todos los problemas De software Y de hardware Que tuvo Aprendí yo Aprendí 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 de todo Mira que hay más mierdas De estas Mira Que están todos ahí dentro Toma ahí un limón Ahora hay que desconectar este Oh oh Mal rollo Mal rollo Marcadín Cuidado Marcadín Voila Si es tan importante ¿Por qué no nos explicaste Para qué vas allí ¿Y dónde conseguiste la foto? Si supieras Dónde acabo de estar Y lo que he visto Algún día acabarás mal Estrelok Espera Espera sentado ¿A dónde vas ahora? Voy Al norte Lo haz bien Vámonos Vamos a ver Tú Es Vamos a ver ¡Olé! Cinco zombises. Zombises. Cafeses. Si, hoy tome pocos cafeses, por eso ando... tan irritable. Es que les veo, les veo. Lo que no veo es mi mira. No la veo bien. Menos mal que esta con trazo, porque la del Kalashnikov, ¿no la ves? Negra. Bueno, a ver. Estos son mercenarios, eh. Mercenarios. Mercenarios. Ja. A ver. Ya, claro. Ya. Un controlador. Hace mucho que no guardo. Cucu. Uy, amaño. No puedo... Bueno, si puedo. Me pillo. Me pillo. Menos mal que guarde. Bueno, esto lo arreglo yo enseguida. Ya veréis. Mi maestría... ¿Dónde está? ¿Dónde fue? Como veis, de cerca no os pueden hacer nada. Pero ahora registramos a este. Este llegó lejos, eh. Este llegó lejos. Mira, me jodió el... La cabeza. No me he faltado ahora. Ya tengo bastantes problemas yo que... Que por cierto, hacer muchos capítulos que no hablo de ellos, eh. Hay muchos capítulos que no hablo de ellos. No habrá otro, eh. Esto está un poco... Ya, a ver. Ya, a ver. Que no veo, no veo. Mira. Uh, ¿qué es esto? Resistencia más 109. Este ya... Este ya... Para adentro. Descarga eléctrica, mire, no me importa. Este es para adentro. Yo creo que hay otro. Yo creo que hay otro porque esto no se calma. Bueno, a ver. Uy, tú tienes una cara dist... Ah, a ver. Host. ¿Dónde demonios andas, Estrelok? Mierda. Y Dog no está. Ahora mismo me vendría bien suerte. Cuando vuelva de la misión, me buscará mi guía del perímetro. Va allí mucho. Parece que me ayudo a encontrar a Dog. Y si Estrelok sigue vivo, Dog sabrá dónde está. Bueno, ya se verá. Bueno, ya se verá. Ahora estoy solo en esta uniosa misión subterránea. ¿Qué pasa? Basiliev, no cuenta. Es una carga que tendré que proteger. Basiliev la pizió en el último momento. Y cuando la puerta se abrió, salió corriendo en vez de desactivar las consolas inferiores. Fue energía en el confiado en él. Estrelok hacía bien en desconfiar de esos perros. Mi única esperanza es llegar a la puerta antes que el contrapeza. No llegaste. A ver, traje de fantasma. Hay un rumor que dice que el estrelok de fantasma nunca lleva consigo un botequín. A ver, como... Todos en la cura son como a los perros. Dicen que tiene un traje fuera de lo común. Este es el traje que me pedían. Si ya lo tenías tú, eh. Fuck. Ya, pues me lo voy a tener que llevar puesto. Qué putada. ¿O sabes qué? ¿Eso qué? Mira ahora. No, mira, suelta todas las gotas. Y coge todos estos. Vale. ¿Cuántos más puedo llevar? Ninguno. Ninguno, ninguno. Vamos a comer otro pinchín. Ala, mira qué rico, qué rico. Vamos a tomar algo. Ala, vamos. Vamos a guardar también. Lo que pasa que ahora no sé por dónde salir. Va a haber un atajo. ¿Lo veis? Ya necesitamos la linterna. Pues ya está. Joder. Pues claro que no. Munición de la... Mira. Mira. Es que esta munición la quiero conservar. Esto me tira del pijo. Este, que es barato, me tira del pijo. Este me tira del pijo. Me tira del pijo. Me tira del pijo. Putada. Vamos a tomar algo, anda. Y es lo que hay. Y es lo que hay. Mira. Esto sería guapos para tenerlos en la habitación. Eran guapos. Ya está el ejército ahí. Ya está el ejército ahí. Como de costumbre no eran nada buenos. Bueno, a mí ya vamos a... No, vamos a usar esta. Vamos a usar esta. Joder, la madre. Joder, era lo que me faltaba. Tampoco es un patán. A ver, aquí hay un tío. Tío lejos, mira. Bebé yo. Sí. El tío disparé a Boleon y le había visto. Vi una cosa que se movía. Eh, que cuida con eso. Eso es el helicóptero lo que dispara. Se están sobrando con los zombies. Mejor, mejor. Es en mera. Es en mera. Eso es un artefacto. Bueno, es una hoguera. De cuerpos. Esto lo puedo cerrar. Dios. Ya verás. Bueno, bueno. Por aquí no puedo, eh. ¿Qué me pasa? ¿Querías escapar? Pues cuando eso. Cuando juega el Klairsky e instala algún mod. No sé, Tobias. Estoy mirando a uno que mete la de Dios de Armas. Y cambia un par de cosas. Que cambia un par de cosas. Significa que lo cambia todo. Hasta el sonido. Hasta las canciones. Hasta las canciones cambiaré. Tampoco llevarme mucho más. Putada lo del cargador. Ahora es en casquilla que da poco. La verdad. Hostia. Pero de eso también da mi arma si soy feliz. Y si encima los mods son modulares. Meto más cosas. Pues el Klairsky lo he dicho. Ya lo había dicho esto. Pero bueno. Lo repito ahora. Lo repito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Esto es más de la historia. Joder, joder, joder. No estoy a lo que tengo que estar. No estoy a lo que tengo que estar. Tampoco es patente. ¿Veis? Dije que os podéis cargar con rifle. Tendrá algo. Bueno, vamos a arreglar con las armas. Esto es más la historia. Y es la prueba de concepto. Tampoco les dio tiempo a terminarlo. Es una pena. Klairsky es más de combate. La historia es lo de menos. Aunque tiene, tiene. Lo voy a esperar mejor a otro sitio. La historia es lo de menos. Luego el... ¿Y el Call of Pripyat? Yo siempre lo vi más como una especie de sandbox. Básicamente el Klairsky pasó lo que tenía que pasar. Cuando... Cuando los desarrolladores son buenos. Vale, es por aquí. Vamos a ver si hay algo útil por los otros lados. Lo que pasa cuando los desarrolladores saben lo que hacen. Les preocupa de verdad su producto. Tiene amor al arte. Y dice... Vamos a coger lo bueno de todo. Vamos a mejorarlo. Lo único que la historia del Call of Pripyat que también tiene. No es tan interesante como la de este. Y luego... Vale, por aquí. Es una vuelta en círculo esto. Pero bueno, mejoran la interfaz. Mejoran lo de los artefactos. Mejoran lo de las anomalías. Cogieron lo mejor de este. Lo mejor de Klairsky. Y luego lo pusieron todo junto y lo mejoraron. Lo único es que los mapas, aunque son interesantes y están bien hechos. No me parecen tan memorables como estos. Porque estos yo los tengo grabados en mi cabeza. Ya veis que pocas veces me perdí y sé dónde está casi todo. Porque me quedan grabados. Son tan... Son tan reales. Bueno, a ver, claro que son reales. Estos fueron a sacar un foto. Y luego lo hicieron. Pero bueno. El Call of Pripyat. O sea, el Call of Stalker. El Call of Chernobyl. Ese mezcla todo, 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 todo. Todos los juegos. Míralo en acción. Mira qué preciosidad. Un escuadrón. Mira. Falta. Qué preciosidad. Una pasada. Peli que salen. Peli que triunfa. Qué peli salen los Heinz. A ver. O. Salen. En boina. No en boina. Mira, mira, mira. Qué majestuosidad. Qué preciosidad. Qué, qué, qué todo. Ahora ya he estado fuera. Buen trabajo marcado. La emisión está desactivada y tú sigues vivo. Sin embargo, debo advertirte de que hemos enviado un par de helicópteros para despejar la zona de zombies. Podéis haberlo hecho antes. Este vale no andar rondando a menos que sea necesario. A partir de corte en el barrio. ¿Qué pasa si te corriamos? ¿Qué es igual? Bueno, a ver. Creo, creo, creo. Que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ir al bunker. Vamos a hablar con ellos. Leeré alguna entrada de la PDA. Y hasta la siguiente vez. ¿Qué os parece? Tengo que comer, tengo que comer. No comí, no comí, cucos. No comí. Bueno, a ver. Vamos para dentro. Ahora sí. Igual es que hay que acercarse a la puerta para que se abra. Hola. Hola. Un trabajo espléndido, Marcadín. Sí, Marcadín. Ahora que han cesado las emisiones, podremos realizar nuevas expediciones y explorar territorios antes inaccesibles. Y además, de ahora en adelante, mejoraremos las condiciones económicas de tus trabajos. Gracias. Vengo por el trabajo. Traje de fantasma. SSP9. Ese ya lo tenía. Necesito trabajo. Gravi. Creo que lo tiré a tomar por culo. ¿Cuánto voy? 45.000. Bueno. Mira, me doy uno de estos. Que me lo compro por 15.000, cabrón, eh. Sabes que tengo un poco de todo ya. Tengo un poco de todo. Chuk, 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 nan, 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 nan. Mira, te vendo uno de estos. Hasta luego. Eh, ¿qué es eso? A ver, se sacara un torno. Mira el ratónín. Mira la ratónín. Mira qué guapa. Qué guapa. ¿Qué yeso me tienes ahí, oh? Es brava. Bueno, vamos a guardar aquí cosas. Este es mucho más caro que el militar. Espera, a ver. 50. 17. Este es mejor en todos los aspectos. Vamos a guardar aquí el militar. Y este. Este tiene la misma morsur turna que a mí me gusta. ¿Y qué más? Vamos a dejar aquí más cosas. La munición esta, por ejemplo. No sabes qué. Esta me la llevo toda. Esta no me hace falta. Tengo que comprar dos de pan. ¡Hostia, ahora tú también vienes esta! Eso no lo sabía yo. Bueno, porque si tengo... De lo que decía antes, si tengo una constante de esta munición, suministro constante. Empiezo a usar el otro. Empiezo a usar el otro. Es que este empieza a escasquillarse demasiado. Lo único que voy a echar de menos es el lanzar granadas. ¿Cómo puedo echar de menos algo que no usé? No me lo digáis. No me lo digáis. Simplemente me siento más segura teniéndolo, aunque no lo usé. Tengo 11 granadas. Y tengo más por ahí guardadas. No sé dónde, no me acuerdo. No, estas no las había tirado, las que tenían las de las OTAN. Bueno, da igual. En fin. Pues hasta aquí hoy. Voy a leer un par de entradas de la PDA. Si queréis pasar el siguiente vídeo ahora, pues es el momento, si no os interesa. Animales y mutantes. Poltergeist. Dicen que son seres sobrenaturales, criaturas invisibles que habitan en lo más profundo de la zona. Normalmente en los viejos edificios abandonados. Su procedencia es un misterio. Se rumorea que son los espíritus de Stalkers que murieron debido a una ola de radiación masiva. Sus misteriosas apariciones y desapariciones son propias de las historias sobre fenómenos Poltergeist. De ahí su nombre. De hecho, los encuentros con Poltergeist son muy variados. Algunos hablan de risas maliciosas y especies ilustrantes al arido. Y otros de bolas de fuego mortales que salen de ninguna parte. Desafortunadamente, toda la información que existe sobre el fenómeno Poltergeist proviene de historias confusas, contradictorias y de validez cuestionable. Snork, estos cabrones. Al parecer, estas criaturas fueron humanas alguna vez. Aunque es difícil imaginar bajo qué condiciones podría un ser humano convertirse en una bestia tan horrorosa. Los Snorks son criaturas dementes cuya vida bestial difiere muy poco de las de los otros monstruos carnívoros de la zona. Se mueven a cuatro patas dando largos saltos husmeando constantemente la tierra para captar el olor de la víctima. Cazan sigilosamente, de forma calculada y normalmente tendiendo en boscadas. Gracias a sus reflejos extraordinarios y a la potencia de sus músculos, los Snorks pueden acercarse a la víctima, atraparla con un solo salto preciso y hacerla pedazos en cuestión de segundos. Algunas veces se han encontrado tiras de uniformes militares y otras ropas en su cuerpo. Sobra decir que es solo lo que queda de los Stalkers militares desaparecidos. Mando. Las llamaban mando, antes se llamaban controladores. Extraño mutante habitado cerca del centro de la zona, y no tan cerca. Recuerda levemente a un humanoide con una enorme cabeza desproporcionada, como los mis dibujos. Posee buena percepción a la que... y la capacidad de controlar el comportamiento de criaturas menos desarrolladas. Los ejemplares de más edad pueden controlar la mente humana. Es un feroz enemigo incluso para los Stalkers más experimentados. Ya, va muy bien, muy bien. Facciones. Ejército. Soldados rasos del ejército. Protegen todas las carreteras que se adentran en la zona. Patrullan su perímetro, matan a los mutantes y dan caza a los saqueadores. Speznats. Tropas de élite del ejército que normalmente se adentran en la zona para llevar a cabo operaciones de rescate arriesgadas y otras misiones especiales, como tocar las narices a Markadín. Facción Deber. Es un grupo paramilitar conocido por su gran disciplina, y cuyos miembros se rigen por un estricto código. Los miembros de Deber son el único grupo que se niega comercial con los extraordinarios objetos de la zona con el mundo exterior. Al parecer, entregan todos los artefactos que encuentran a los científicos. El objetivo principal de sus miembros es proteger el mundo exterior de los peligros de la zona. La mayoría de las operaciones del grupo están relacionadas con la eliminación de monstruos. Por eso las incursiones de Deber no representarían ningún peligro para los stalkers normales. Esta facción siempre ha estado enfrentada con la de libertad. Facción Libertad. Anarquistas y temerarios que luchan por el acceso libre a la zona, y, como consecuencia, están constantemente en conflicto con el ejército, los stalkers militares y la facción Deber. Estos guerreros de la libertad, como se les llama, quieren combatir el resto del mundo, toda la información relativa a la zona, y critican el monopolio del Estado sobre sus secretos y prodigios. Lo que yo decía, lo que yo decía. Bueno, pues ya leí bastante. Ya no sé ni hablar, ya no sé ni leer. En fin. Ay, madre. Hasta la próxima. Hasta la próxima.